En más información, una mujer estadounidense pierde la vida y tres más resultan blancos de un ataque con armas de fuego por presuntos delincuentes a una corta distancia del Puente Libre Comercio de los Indios, Texas. Así es, Raúl. Nuestro compañero Enrique Lerma siguió de cerca esta agresión contra un grupo de transmigrantes y desde el lugar de los hechos. Presenta el siguiente reporte. Esta tarde se registra una mortal agresión a tiros a una corta distancia del Puente Internacional de los Indios, generando la movilización de agencias policíacas y unidades de emergencias en ambos lados de la frontera. Elías Rodríguez, supervisor de la Agencia Federal de Aduana y Protección Fronteriza, confirmó vía telefónica lo sucedido sin aportar mayores datos por tratarse de un hecho que se registró fuera de su jurisdicción y agregó que el cruce no fue cerrado en ningún momento pese al aviso de actividad delincuencial cerca del puente en el lado mexicano. Y señaló que CBP está preparado para responder ante cualquier situación de alto riesgo. Por otra parte, Carlos de la Rosa, jefe de la Policía de los Indios, informó que la base de radiopatrullas recibió varias llamadas denunciando detonaciones de armas de fuego en el área federal alrededor de la una de la tarde, misma hora cuando respondieron varias unidades de emergencias del sur de Texas al recibir reportes de personas heridas por impactos de bala. Pero en su arribo se les informó que la situación se suscitó del lado mexicano, obligándolos a regresar a su base. Nos encontramos en el Puente Internacional de los Indios, Texas, donde autoridades en Tamaulipas han confirmado la brutal agresión por parte de sujetos armados en las inmediaciones del Puente Internacional. Y desde este lado de la frontera podemos observar que los elementos de la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza han elevado la vigilancia en los perímetros federales. El secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, confirmó lo sucedido en territorio federal tamoulipeco, sin ampliar mayores datos por tratarse de una investigación en desarrollo. En esta situación que hubo en las inmediaciones del Puente Internacional de los Indios, hubo una persona muerta y tres lesionados. Testigos presenciales por temor optaron no ser identificados durante la entrevista, sin embargo dicen que la violenta agresión contra sus compatriotas centroamericanos es parte de la extorsión que son sujetos por presuntos integrantes de la delincuencia. Que notaron a la pobre señora y herieron a los compañeros transmigrantes que iban para Centroamérica. Pues esos hechos siempre han sucedido, no aquí tan cerca, pero sí en el camino siempre nos asaltan, nos piden cuota. Dale, 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 trago, trago, dale un trago. De acuerdo a los videos enviados a nuestra sala de redacción, se muestra a las personas que resultaron blanco de la agresión, pidiendo auxilio para ser trasladados de emergencia a un hospital, al señalar que aún tenían la bala en sus cuerpos. Pues la verdad que se ponen muy nerviosos, ya no estamos muy, bueno, al menos yo me impresiona, no pienso viajar más ya. Me da con una excepción, ¿qué está pasando? No, ya da miedo la verdad. Al momento las autoridades en Tamoblipas no han autorizado revelar la identidad de las víctimas y solo se informó que la persona que murió en el lugar del ataque es una mujer de procedencia norteamericana. En el Condado Cameron, Enrique Lerma, Noticias a las 9.